Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del día de ayer, ya tenemos 416,179 casos acumulados confirmados de COVID-19 en nuestro país. En las últimas 24 horas, 7,730 nuevos contagios. De ese total, estamos hablando que son 272,187 las personas que ya se recuperaron. 30,890 son los casos activos en los últimos 14 días. Y ayer se sumaron 639 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes ya está en 46,000. La tasa de letalidad en nuestro país disminuyó a un 11%, mientras que la tasa mundial está en 3,9%. Pues bueno, según el señor López-Gatell, ya se está aplacando la curva. En su cabeza, ¿no? La curva, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Según la propuesta federal que se hizo ayer del semáforo epidemiológico para las siguientes dos semanas, 17 entidades estarán en color rojo y 15 en color naranja. Estos serían Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua. El Estado de México también, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. El resto de las entidades, incluida la Ciudad de México, estarían en rojo. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que nos quedaremos en naranja. Pues bueno, también en el mismo sentido, si haber dado malas cifras y decir todos los días una cosa diferente y si haber manejado perfectamente mal la pandemia fuera un delito, pues López-Gatell tendría que estar en la cárcel, yo creo. En la conferencia vespertina de ayer, López-Gatell precisamente señaló que el gobierno federal no amagó a los gobernadores con sancionarlos si no cumplen la aplicación del semáforo epidemiológico que determina la Secretaría de Salud. Aclaró que la Ley General de Salud de 1984 hace referencia a la concurrencia de responsabilidades de cada nivel de gobierno en las acciones de salud pública cuyas omisiones deben de ser penalizadas. A mí me parece que él también debería ser penalizado por inepto. No hubo amago, no va a haber amago, nunca. Lo hemos dicho, una, dos, tres, ochenta, las veces que sean necesarias. Con gusto lo volvemos a explicar. La manera en que actúa el gobierno de México no es a través de amagos.